Operaciones con enteros Tenéis que tener para estudiarlo Delante, ya que veo que no pilláis O que os equivocáis La mágica escalerita de enteros 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6 La escala musical también va así Cuantos más arriba vas, más agudo es Sería 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Cada vez más agudo Y los negativos serían cada vez más graves 0, menos 1, menos 2, ya no puedo más grave Menos 3 Menos 4 Entonces 7 menos 2 ¿Cuánto es? 5 Es que Tú a lo tuyo Vale, spoiler Deja de spoilear a la gente 7 más 2 9 9 Y ahora 2 menos 7 5 Después de explicarle durante una semana esto Usted todavía no se ha enterado El problema El problema no es que no se entere El problema es que no tiene ningún interés por aprender Entonces Se le explican las cosas Durante 9 meses en el instituto En clases particulares Y todavía no lo sabe 2 menos 7 2 menos 7 No es 5 No lo es ¿Quién lo ha dicho? Lo mismo ¿Cuánto es? 2 menos 7 Menos 5 Menos mal Y menos 2 menos 7 ¿Cómo? No Pero no vale probando así Eso no vale Vamos a Vamos a frenar el tren ¿Vale? Vamos a probar Ah no Que aquí es acelerar Uy Que se han matado 100 personas Uy Ay Que me he equivocado No pasa nada ¿no? Somos humanos Nos podemos equivocar No No Sí y no Eh ¿Cuál es el problema? Que usted Lo que le acabo de decir No tiene ningún interés por aprender Usted puede decir No Es que me cuesta Vale Le puede costar el primer día El segundo día Pero usted tiene el poder De ponerse en su casa A aprenderlo Cosa que no hace No sé por qué Menos 2 menos 7 Entonces usted verá en la vida Que la gente Es compasiva Y tiene paciencia Hasta que llega un punto que pasa Porque se da cuenta De que la otra persona Realmente no No está por la labor Y si sigue así Se va a encontrar Con mucha gente Que la va a dejar tirada Porque usted No da Ni lo más mínimo Se le puede decir De muchas maneras Bien Mal Regular Gritando Sin gritar Pero no hace nada Y eso es lo único Que no vale Lo único que no vale Es no hacer nada Menos 2 Menos 1 Menos 2 Si resto 7 Voy para abajo 1 2 3 4 5 6 7 Menos 9 Entonces Te lo vas a tomar en serio O vas a seguir A tu bola Porque esto ya lo he explicado Es que se supone Que se explica la cosa Un día usted se la ha estudiado En su casa Y luego seguimos para adelante Pero con usted No podemos seguir para adelante Porque usted no estudia en su casa ¿Usted estudia en su casa? No El resultado de estudiar Es aprenderse las cosas Y usted todavía no se sabe esto Cuando hemos hecho Muchas más cosas Después de esto ¿Qué excusa puede poner? Es que se me ha olvidado Póngase en su casa a repasar O quiere que vaya de usted A su casa con usted Y le diga ¿Qué es lo que tiene que hacer En cada momento? ¿Quiere? Entonces ¿Qué va a hacer usted? Es que todo tiene un límite Todo Todo tiene un límite Usted No tiene límite Entonces Para usted Le da igual esto Un día Saberlo Que no saberlo Usted prueba A ver si Eso se lo dejan hacer En el instituto Pero aquí no Aquí no Aquí Las cosas se dan un día Y se aprende ese día Y se acabó Y al otro día Otra cosa Y al otro día Otra cosa Si usted no lo sabe Tiene que ver ¿Por qué no lo sabe? ¿Por qué no lo sabe? ¿Cómo? Yo sí lo sé Porque no se lo aprende En su casa Porque no estudia Usted dice que estudia Usted dice que estudia ¿No? Y algo cada otra vez Y algo cada vez en primero ¿Hasta cuándo vamos a esperar Que se aprenda esto? No Eso no es una respuesta Se supone que usted Tiene que sacar algo De usted Algo de coraje Algo de valor Algo de esfuerzo Coraje Valor Esfuerzo ¿Sabe lo que significan Esas palabras? ¿Qué significa? No lo sabe Pues que tiene que llegar A su casa Y decir Ey Esto no puede ser Yo no soy así Yo soy Trabajadora Yo me esfuerzo Y yo aprendo Pero si llega a su casa Y simplemente No es consciente Porque no lo es Porque no quiere En vez de mirar A lo que tiene que hacer Mira a otro lado Entonces Si mira a otro lado Esto Se le olvida Tiene que estar mirando A lo que quiere aprender Y no a otra cosa Que es lo que hace usted ¿Quién Va a recibir El resultado De su esfuerzo? Usted 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 se hace A sí misma Y usted No se está haciendo Porque no está aprendiendo